Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. No voy a enumerar todos los métodos anticonceptivos que las mujeres han sufrido en la historia. Y digo sufrido, porque a lo largo de la historia, por desgracia, el hombre ha decidido hasta lo más íntimo de una mujer. Pero os voy a explicar unas curiosidades muy interesantes. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! INTRO Como os iba diciendo, la mujer ha sufrido mucho a lo largo de la historia, para no quedarse embarazada. Pensad que lo más fácil y frecuente era la introducción de cuerpos extraños en el útero para toponar el líquido seminal. En las actas de la National Medical Association, se pueden encontrar 123 tipos de dispositivos intrauterinos. Hoy en día, y gracias a la investigación, existen métodos más efectivos y menos radicales, la píldora, el lío, los parches, etc. Pero si nos remontamos al Antiguo Egipto, encontraremos el primer método anticonceptivo femenino. Se trataba de una mezcla hecha con los excrementos de cocodrilo del Nilo y miel. Las mujeres se aplicaban una fina capa de este emplaste en el cuello del útero, que actuaba como barrera, gracias a la viscosidad de la miel. Además, se ha comprobado que las heces de cocodrilo, son un poderoso espermicida por su elevada acidez. Así que seguro que decían, cariño, cuando vuelvas de trabajar en las pirámides, pásate por el río, que hoy me duele la cabeza. Curiosamente, también fueron las egipcias las primeras en utilizar tampones, en este caso, hechos con la pelusa del Nilo y resina de acacia, para hacer compacto este absorbente. En la actualidad, también existe la píldora del Día Después, pero ¿cuándo se inventó? Pues bien, la píldora del Día Después, es un anticonceptivo de emergencia femenino, que se utiliza para prevenir los embarazos no deseados. Debe tomarse en un plazo máximo de 72 horas, tras el coito de riesgo, y tiene una eficacia superior al 90% en las primeras 24 horas después de la relación sexual. Con el paso de las horas, esta efectividad comienza a reducirse. Pues aunque ha sido en el siglo XXI cuando se ha comercializado, mal haríamos en pensar que somos los pioneros. Veamos. Resulta que durante el siglo I, el silfio era una planta silvestre, que solo crecía en las mediaciones de la ciudad griega de Cirene, en la zona mediterránea de la actual Libia. Según escritos de Plinio el Viejo, esta planta era silvestre e imposible de cultivar, con fuertes y abundantes raíces sin tallo similar, al de la safétida y de un grosor parecido. El nombre latino de la palabra era la serpissium, de ella se extraía la resina aromática que exudaba la planta y que tenía propiedades medicinales y culinarias. Pero de entre todos los usos que tuvo el silfio, el que hoy nos ocupa era el del método anticonceptivo, similar a nuestra píldora del día después. Y es que esta planta también servía de abortivo por sus propiedades estrogénicas. Y para rizar aún más el rizo, estudios modernos con plantas estrechamente relacionadas con la safétida, muestran una tasa de éxito de casi el 100% de eficacia, cuando se administran en el plazo de tres días tras el apareamiento. Eso sí, en este caso, de ratas. ¿Y qué pasó con el silfio, esa planta tan mágica? Pues que la sobreexplotación, la pequeña franja costera donde crecía y la imposibilidad de cultivarla, llevaron a su extinción en el siglo I. Según explicaba Plinio el Viejo en su obra Naturalis Historia, un único tallo enviado a Nerón, es todo lo que ha sido hallado en la memoria de nuestra generación. Desde entonces, no ha sido importado otro láser que aquel de Persia, Media y Armenia, donde crece en abundancia, aunque muy inferior al de Cirenaica, y además es adulterado con goma, sacopenio o alubias. Ya veis, no solamente los animales tienen problemas de extinción, también las plantas. ¿Cómo os habéis quedado curiosos y curiosos? Si os ha gustado este vídeo, dale al me gusta y si es tu primera vez en Historias de la Historia, dale a este botón de aquí y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia e Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.